¿Y desde dónde viene haciendo el camino? Desde León. ¿Desde León? ¿Cuántos días ha tardado en llegar hasta aquí? Trece días. ¿Y es la primera vez que lo hace? La tercera. ¿La tercera? ¿Por qué se ha decidido hacerlo con esas veces? Yo me gusta, me llama, no sé, yo me gusta hacer el camino. Veo a los peregrinos, yo me llama. ¿Y con quién ha venido haciéndolo? Pues con dos amigos. ¿Por qué ha decidido venir con ellos esta vez? Uno porque, vamos, no había venido nunca y el otro se animó, dijo, pues yo también voy, vamos, en plan de venir tres juntos. ¿Y aprendiendo muchas cosas durante el camino? No sé, yo creo que cada camino tiene su cosa. Aprendes la convivencia, conoces gente, es muy bonito, vamos, a mí me gusta. Yo si alguien me pidiera mi opinión, yo lo he hecho tres veces y es que volvería a hacerlo. ¿Por qué volvería a hacerlo? ¿Qué le recomendaría a la gente para que viniera aquí a Santiago haciendo el camino? Pues es eso, los paisajes, lo que vives el día a día, los esfuerzos que tienes que hacer, los dolores, pero lo que vas superando porque llegas y dices, ya no puedo más. Y al día siguiente lo haces y ves que puedes llegar otra vez, ¿no? Y después la gente es muy maja, hablas, no te cuentan sus problemas, te cuentan el día a día, el camino. Entonces yo lo considero bonito, vamos. ¿Han hecho amigos entonces durante el camino? Sí, todos los caminos siempre he encontrado gente muy maja.